Desde el mirador del pie de palo en el departamento Angaco Cuando los españoles llegaron al valle del Tulum Se encontraron con esta inmensidad dominada por los huarpes Por los caciques Guasiúl, Pismanta y Angaco Juan Cufré fundó San Juan en el año 1562 Estuvo apenas una semana acá en San Juan Y en su lugar dejó al primer teniente del capitán Eugenio de Mallea Quien estuvo a cargo de lidiar con los indios, fundamentalmente con los huarpes Y en especial con el cacique Angaco Para contrarrestar la furia de los indios Mallea decide casarse con la hija del cacique Angaco Con Teresa Quien fue bautizada con el nombre de Teresa de Asensio Porque lo hizo en el día de la asunción de la Virgen Los historiadores dicen que no hay datos certeros sobre esa pareja Lo cierto es que tuvieron seis hijos Y bueno, nos pondremos de acuerdo más adelante cuando se pueda documentar Lo más importante de esta historia Es decirte que Eugenio de Mallea Nació en la localidad de Eibar En la provincia de Vizcaya, en el País Vasco Por lo que lo convierte en el primer vasco Que estuvo en estas tierras sanjuaninas Te va a sonar conocido en la localidad de Eibar Porque hay un equipo de fútbol Para todos los fanáticos del fútbol Que se llama Eibar Así como también hay otros equipos vascos Como la Real Sociedad de San Sebastián El Atlético Bilbao También tenemos a los Asuna de Navarra Y por último me guardo al Alavés Que es de Victoria Gasteig Provincia de Álava Hola, hola Bienvenidos a todos al canal San Juan Adentro Hoy estamos en la localidad del quinto cuartel En el departamento de Posito Un lugar con mucha historia Y con historias detonadas Cuando el general San Martín armaba en San Juan El ejército de los Andes Las damas de beneficencia de Posito Fueron a pedirle ayuda Para la construcción de un canal de riego Que trajera agua hasta la zona A lo que el general San Martín respondió Que alguna solución le iba a encontrar Después de la victoria de la batalla de Chacabuco El general San Martín Tomó prisioneros a algunos realistas Los envió a San Juan Con la misión expresa de que fueron destinados A la construcción del canal sur o canal Posito El traslado de los prisioneros Estuvo a cargo del arriero Don Clemente Sarmiento El papá de Domingo Fautino Sarmiento La calle principal del quinto cuartel Se llama Chacabuco La profesora E.B. Almeida de Gargiulo Escribe en un diario local Cuando la estrella es la tonada El cancionero es de amor y de pena Y en él aparece la pasión correspondida El cariño imposible La ingratitud de la amada O el dolor acrecentado por la ausencia Una de estas historias sucedió En la calle 8 y Costa Canal Es la historia de Mariana Correa Y sus dos pretendientes Quiero a la criolla más linda La flor del quinto cuartel Quiero a la criolla más linda La flor del quinto cuartel 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 Gracias por ver el video.